Vamos a comenzar el programa hoy hablando de un tema difícil, profundo, triste, pero que muchas veces hay que tocar. Cuando hemos sido niños, siempre dicen que, y debería ser así, que la felicidad debería ser común en todos los niños. Todos los niños del planeta deberían ser felices. Es una etapa tan bonita, donde además están creciendo, aprendiendo, desarrollándose, que si no lo hacen con felicidad y lo hacen con cosas dolorosas que les puedan pasar, pueden quedar marcados de por vida. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esto, de esos niños que tal vez no fueron tan felices, esos niños que fueron lastimados en su infancia, puede ser por diversos motivos y por diversas personas, comenzando por los padres, padrastros, abuelos, tíos, primos, hermanos, la vecina que lo cuidaba o que la cuidaba, personas que en su momento nos lastimaron y que tal vez hasta el día de hoy no lo podemos superar. Hoy vamos a hablar de alguna manera del perdón, porque no podemos vivir hasta el fin de nuestras vidas con resentimiento, con dolor, porque al final eso no es vida y porque además de nosotros dependen otros seres que también nos tienen que ver felices. Por eso, hoy el tema es cómo perdonar a alguien que te lastimó de niño. Difícil, porque esas heriditas que a veces creemos que se superaron pueden estar ahí, ahí haciéndonos daño de una u otra manera. Hoy está Rachel Watson con nosotros, psicóloga clínica educativa, magíster en docencia universitaria, que además ustedes la recontra conocen porque es de la casa. ¿Cómo estás, Rachel? Gracias por venir. Hola, Laura. Muy bien, muy buenas noches a todos los que sintonizan el programa. Vamos a hablar un tema, como tú dices, muy delicado, muy importante, pero creo que es preciso tocarlo porque muchas veces estas heridas de la infancia se arrastran hasta la adultez y muchas veces toda la vida y es difícil olvidar y sanar, no imposible, pero muy difícil. Y se necesita un proceso, un proceso que tiene que tomar mucha calma, mucha paciencia, pero que muchas veces también hay que saber determinar cuándo es que se necesita también ayuda de un especialista, por ejemplo. Exacto. Y cuando hablamos de alguien que nos lastimó, puede ser de distintas formas. Hay niños que han sido abusados, hay niños que han sido golpeados, hay niños que han sido humillados desde la palabra. O sea, hay muchas formas en las que te pueden haber lastimado, ¿no? Y ninguna es mejor, digamos, más fuerte que otra. Hay muchas maneras en que los niños pueden ser maltratados por los adultos que los cuidan. Como tú decías, no solamente los padres, pueden ser el tío, la tía, los hermanos mayores que los cuidaban cuando eran pequeños. Y eso va creando heridas. Ahora hay distintos tipos de heridas. Hay golpes a la autoestima. Por ejemplo, si estamos hablando de un maltrato psicológico, emocional, en el que el niño o la niña ha crecido con insultos, con frases que lo minimizaban, como diciéndole, eres un tonto, eres un torpe, el impacto va a estar muy serio en la autoestima que tenga, en cuanto se aprecia a sí mismo. Pero hay otro tipo de situaciones también de maltrato. Por ejemplo, hay un maltrato por negligencia, cuando no atiendo a mi hijo en sus necesidades también, cuando de repente está enfermo y no lo cuido, o cuando necesita alimento y no se lo doy, no porque no tengo, sino porque me descuido. Entonces, eso también va sembrando la semilla y yo no soy importante porque no me están cuidando. Pero dentro de todos los tipos de maltratos, el más grave, por así decirlo, sin dejar de ser los otros graves y sin dejar de tener impacto, es cuando ya estamos hablando de un abuso sexual. Y ahí sí, la huella es muchas veces incluso hasta irreversible, muy difícil de borrar. Y es importante también, todos como comunidad, poder apoyar también a las personas que han pasado por esto, porque no es fácil salir por si solo no puedes. Es terrible imaginarse a un niño que recién está creciendo, que recién se está formando, siendo tocado o abusado por un adulto que en muchos casos, y en la mayoría de los casos, y lo dicen las estadísticas, provienen del ámbito familiar. Y donde la mamá, el papá, tal vez ni se imaginan que el abuelito, el tío, el primo puede estar haciendo una cosa así, porque no entra en nuestra cabeza que ese familiar, pero las estadísticas lo dicen. La gran mayoría es familia, por eso, ¿cómo darnos cuenta de esto? Vamos a extendernos un poquito a cómo como papás no estar a la defensiva todo el tiempo, creyendo que cualquiera que se le acerca puede abusar de nuestro hijo, pero por otro lado, cuidándolos, porque cuántas veces los chicos nos dicen, mamá, me quiero quedar en la casa de la tía a dormir, del abuelito, de quien sea, y no sabemos qué está pasando. Claro, es bien importante tomar todas las precauciones del caso. Y hay señales a veces que los niños nos pueden dar. Por ejemplo, si se sienten incómodos cuando hay un adulto presente, si notamos que nuestro hijo se pone tenso ante la presencia, tal vez, del abuelito o del tío que vino, hay que empezar a afinar la mirada y decir, ojo, acá puede estar pasando algo, y preguntar también al niño. Ahora, siempre hay que darle la confianza de decirle que nos puede contar todo, que nosotros le vamos a creer. Es muy raro, Laura, un caso de un niño que esté siendo abusado sexualmente, y no solamente por abuso sexual hablamos del acto sexual, de la penetración, sino también de tocamientos individuos, de frases con contenido obsceno, de pedirle al niño que se desvista o de que vea al adulto desvestido, porque hay gente que cree que abuso sexual solamente es cuando hay una violación, y no es así. Entonces, es bien importante decirle al niño que vamos a confiar en lo que él nos dice. Por lo general, no mienten. Y me parece súper importante, yo ya se los he contado en dos o tres oportunidades, pero me parece importante decirlo, cuando nuestro hijo nos dice que no quiere estar con determinada persona, así sea nuestro hermano, nuestra hermana, el abuelito, nuestra madre, nuestro padre, quien sea, creerle. Yo he contado en alguna oportunidad el caso de una persona bastante cercana, que no es de aquí de Perú, es de Argentina, un amigo que fue violado sistemáticamente por un primo cuando era chiquito, y cuando la mamá, claro, la tía lo adoraba, pero no sabía que su hijo lo estaba violando a su sobrino cuando tenía ocho o nueve años, y me cuenta, mi amigo, que cuando su mamá le decía, ay, la tía quiere que te quedes, porque la tía quería que se quede, porque adoraba a su sobrino, y él le agarraba un pánico, pero un pánico, que decía, no mamá, no me quiero quedar, pero hijo, la tía quiere estar contigo, ¿cómo puede ser que no? ¿Qué va a decir la tía que no quiere venir a la casa? Y él no contaba lo que le estaba sucediendo, y dice que cada vez que su mamá lo dejaba en casa de su tía, era una cosa que, era una angustia tremenda, porque sabía lo que iba a pasar, porque además ese primo, que tenía como diez años más que él, lo amenazaba con un cuchillo, y le decía, con ese cuchillo voy a matar a tu mamá y a tu papá, si es que lo cuentas. Entonces el chiquito estaba entre la espada y la pared, porque pensaba que si contaba, iban a matar a su mamá y a su papá. O sea, una historia tan terrible y tan dolorosa, dolorosa, pero la mamá nunca entendió el mensaje de no me quiero quedar en casa de la tía. Entonces está quedando bien claro, sumado a lo que tú estás contando, y a lo que la estadística también arroja, que es que cuando los niños se sienten incómodos con un adulto, es porque algo extraño está pasando ahí. Algo pasa. Y ¿sabes qué pasa, Laura? Los niños a veces no saben expresar verbalmente lo que les está ocurriendo. Además, hay varios factores. Se supone que esas personas son personas de confianza, y son personas que supuestamente lo quieren. Entonces a veces demoran un poco en darse cuenta que lo que está pasando está mal. Yo he tenido casos en consulta. Por ejemplo, tenía el caso de una chica que fue tocada por su abuelito desde que tenía cinco años, y ella me decía, yo tenía cinco años y me sentaba encima suyo y yo no sabía lo que estaba haciendo y después me daba dulces. Entonces yo no sabía si era bueno o si era malo. Y conforme fui creciendo me di cuenta. Pero sí sentía resistencia ante la presencia del abuelo y se lo decía a la mamá, no quiero estar con mi abuelo, no me gusta, me siento mal, pero no sabía expresar más por la edad. Entonces tenemos que estar muy atentos a las reacciones. Muy atentos, súper atentos. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría que abramos línea al 212-5353. Si alguien te hizo daño cuando eras chiquito, si sufriste, si hasta el día de hoy no lo puedes superar. Estamos hablando a todo nivel, no solo de abuso sexual, golpes, maltrato físico, psicológico, estamos hablando de todo. Si esa herida la tienes todavía en tu corazón y no lo puedes superar, llámanos, cuéntanos y conversa con la doctora. 212-5353. Ya volvemos. Ya volvemos con Laura Borlini. ¡Gracias! 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 Laura Borlini está en Capital. De lunes a viernes desde las ocho de la noche. Capital, tu opinión importa. Noventa y seis punto siete FM es Capital. Tu opinión importa. 8 y 19 seguimos en Radio Capital con un tema difícil, complicado, doloroso, porque si nos hirieron, si nos lastimaron cuando éramos pequeños, lo más probable es que si no lo has tratado con un especialista, lleves eso en tu corazón hasta el día de hoy. Estamos hablando de maltrato físico, psicológico, abuso sexual por parte de padres, abuelos, tíos, vecinos, amigos, quien sea. Y vamos a abrir líneas al 212-5353. Estamos con la doctora Rachel Watson que nos acompaña. Y Brenda quiere contarnos su experiencia. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamarnos. Cuéntanos. Gracias. Bueno, quería compartir como una pequeña experiencia. Tal vez no ha sido algo muy grave, pero me gustaría compartir lo que varias mamás puedan tener en cuenta esto. Cuando tenía, era niña, yo recuerdo, tenía cinco años, creo. Estaba en la casa de una tía y fue un primo que yo no conocía. O sea, me decían que era mi primo y yo no conocía ese primo, pero no entendía, pues tenía cinco años. Me acuerdo que, no tengo muchos recuerdos claros, pero recuerdo que estaba de como que yo subí al segundo nivel y estaba viendo la parte de afuera, la ventana, y no sé cómo siento que ese primo se acerca, ¿no? Yo era niña, o sea, no me acuerdo muy bien, pero empieza como que a intimidarme algo así. Y entonces, como que me empieza a acercarse a mí, yo era una niña, lo miraba raro, no lo conocía, no tenía tanta confianza, como era un primo extraño. ¿Él cuántos años tenía, más o menos? ¿Él? Sí. No, yo lo recuerdo joven, o sea, no me acuerdo qué edad. Pero era un adolescente, por lo menos, o sea, era mucho más grande que tú. Ya, ok, ok. Claro, sí. Entonces, lo que a mí siempre me había enseñado mi mamá, y eso valoro mucho de mis padres, de chiquita, que siempre cualquier incomodidad que yo sienta comunicar, ¿no? Yo me acuerdo que de chiquita yo era bien habladora, bien abierta, entonces cuando yo sentí eso, y esa incomodidad, y me quería tocar, y me quería tocar, yo lo que agarré fue salirme, ¿no? Y correr, correr, bajar, al final nivel, donde estaban mis, justo reunidos mis tíos y mi papá. Entonces, ¿y qué hiciste? Claro, como estaban comentando, los niños no sabemos cómo expresarnos, o sea, era el temor, la confusión, de qué pasó, pero sentíamos esa resistencia, eso. Entonces, yo fui a acercar a mi mamá, y en su oído decirle, o sea, decirle lo que pasó. Entonces, como ya la entiendo, ¿no? O sea, era una niña, no me iba a aclarar, así como que llegando, y mamá, pasó esto, ¿no? Porque estaban todos ahí reunidos, entonces, lo que hice fue acercarme, y en su oído le dije. Entonces, mi mamá lo que hizo fue mirarme con una cara, imagino, de angustia, no sé, y fue a hablar con mi tía afuera, y hablaron, y lo jalaron, y supongo que hablaron con el primo ese, no sé, y me llamaron la atención y todo, y mi mamá después me, yo no tengo muchos recuerdos, pero recuerdo que fue esa incomodidad, y más bien como que mi mamá, mis papás me hablaron, y me dijeron que está bien, que nunca me puede tocar, y todo eso, entonces yo quisiera que las personas que estén escuchando, que también hagan a sus niños, por más que tengan cuatro años, tres años, es muy importante comunicarles, que les digan cualquier incomodidad, en el colegio, en la familia, confiar en el papá y la mamá, por supuesto que sí, gracias Brenda, muchísimas gracias, qué importante lo que nos dice, ¿no? Sí, porque gracias a esta reacción de ella, se cortó esa posible sucesión de acontecimientos que podían seguir, claro, podría haber llegado a cualquier extremo, en ese momento, a cualquier extremo, y a veces no están en el momento, sino que paulatinamente, empiezan con los tocamientos, y luego llegan a actos mucho más intensos, y porque hay algo que a mí, me llama muchísimo la atención, hay papás que sí les dicen a los chicos, sí les hablan, que ante cualquier situación así, vengan, te cuenten, pero no cuentan, no cuentan, hay un gran porcentaje de niños que no cuentan por qué. Ahí hay varias razones, Laura, una de las razones que hemos escuchado hace un rato, puede ser la amenaza, ¿no? El hecho de que el niño esté siendo coaccionado, y le estén diciendo que el familiar, el papá, la mamá va a sufrir algún tipo de daño, si es que él habla, o también él va a sufrir algún tipo de daño, si te hacen algo con un cuchillo al cuello, estás aterrado, no hay manera, y porque además el niño todavía no sabe bien si confiar o no, porque hay papás que a veces damos doble mensaje, le decimos, confía en mí, cuando te pase algo, dímelo, y cuando nos cuenta algo, distinto, no de esto, seguro, no le creemos, o de repente, si es que, porque los niños también a veces hay ciertas cosas en las que mienten, y de repente entramos con todo y le decimos, eres un mentiroso, entonces ya nosotros mismos a veces no creamos esa confianza que nuestros hijos necesitan. A mí me contó una chica hace mucho tiempo que había sido abusada por su padrastro, y que dice que cuando fue a contarle a la mamá, no le creyó, no le creyó, pensó que a ella el padrastro no le caía, entonces estaba buscando una forma de que la mamá lo sacara de su vida, y en realidad me dijo, Laura, abusó de mí cuando quiso, y mi mamá nunca me creyó. Claro, son muy raros los casos de los chicos que mienten, cuando son niños, por lo general no, no están mintiendo, cuando son adolescentes, es un margen muy pequeño que podrían haber algunas razones, pero ante la duda siempre es mejor creer y averiguar, ir al fondo, y si al final descubres que no estaba diciendo la verdad, bueno, buscas un tratamiento también, porque eso es una señal de que algo le está pasando a la chica. Pero es muy raro que un niño mienta en estas cosas, muy raro. Vamos con Paola, hola Paola, ¿cómo estás? Paolita, ¿estás ahí? Hola. Hola Paola, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos, cuéntanos. Sí, bueno, fue un poco duro, pero bueno, quiero compartirlo porque es un poco el pasado que tuve, cuando era niña, tuve la desafortunada suerte de pasar por una situación similar, pero que no supe si fue o no fue, porque en este caso fue un familiar mío que me puso algo en la bebida, y entonces amanecí en un hospedaje y algo así, y estaba asustada y me dijo que si yo lo decía, nadie me iba a creer y que iba a decir que yo había sido la que lo causó y algo así, y yo por tonta le hice caso y por miedo y por vergüenza. Nunca lo contaste. Hasta el tercer día que estaba tan traumada porque no sabía que había pasado, y lo dije, pero todos me iré en la espalda, y después mi hermana estaba embarazada, tenía ocho meses, él era su pareja, y entonces ella paraba sufriendo, eso también me valía. Y bueno, y después él amenazó con que su familia tenía contactos en el área de abogados, y que iba a revertirse la acusación. Paulita, a ver si estamos entendiendo bien, tú me dices que era pareja de tu hermana, la persona que te hizo esto, y tu hermana estaba embarazada en ese momento, y tú lo contaste y se lo contaste a tu hermana también, y nadie te creyó. No, no es que no me creyeron, de repente no quisieron creer o no quisieron hacer nada, porque ella estaba embarazada. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Cómo terminó esta historia? Mi hermana creo que se mudó con él, y bueno, yo tuve que soportar todo eso. Tenía catorce años. Sí, no cortes, por favor, que la doctora te quiere preguntar. Paola, ¿y cómo has hecho todo este tiempo para poder lidiar con todo esto que te pasó? ¿En algún momento has recibido algún apoyo psicológico, alguna ayuda terapéutica? Sí, justamente a los 20 años, cuando caí en depresión, pero no terminé ese tratamiento. Estuve con una psiquiatra, luego estuve con un psicólogo, estuve estudiando en ese tiempo, y bueno, en realidad sí sané, pero no del todo, porque todavía cuando lo veo, siento eso, eso que, como ahorita estamos en un momento. claro, Paola, es entendible que estés así, porque lo que te ha pasado es muy fuerte, te recomendaría que no dejes tu terapia, es bueno tener ese sostén, tú avanzaste, te has sentido mejor una época, pero mira cómo todavía de nuevo estás nuevamente retrocediendo, recordando las cosas, no dejes el apoyo, Laura, y esto es bien importante para todos los que han pasado por un momento así, el apoyo de un espacio donde puedas conversar, donde puedas mirar lo que ocurrió, donde sobre todo alguien te ayuda a darte cuenta de que no fue tu culpa, porque algo que ocurre mucho en las personas que son víctimas de este tipo de situaciones, es que se sienten culpables. Paola, tú no has tenido la culpa de todo esto que ocurrió, y en realidad eres una chica muy fuerte, muy valiente, que estás llamándonos a contarnos esto que te ha ocurrido, sigue para adelante, tú puedes. Y qué importante, y esto creo que tenemos que abrir nuestros oídos a la llamada de Paola, porque qué importante es el apoyo de la familia, y que te crean y que te defiendan. Una chica de 14 años como Paola en ese momento, que se anima a contar una situación así, y que todo el mundo le dé la espalda, que nadie la apoye, porque claro, yo entiendo, su hermana estaba embarazada, creo que dijo que estaba de 8 meses, ya, qué difícil la situación, pero en realidad Paola necesitaba un apoyo que la acojan, que le crean, que la ayuden y la acompañan en este dolor. Claro, cuando no hay esa contención familiar ni de otras personas cercanas, ocurre lo que le ocurrió a Paola, este tema de la depresión, ha sido diagnosticada con depresión, ha estado yendo al psiquiatra, el apoyo familiar es importante. Ahora, Laura, es bien común también que la familia niegue lo ocurrido, no quiera ver lo que ha pasado, y sucede mucho cuando se trata de la pareja, porque implica el poder incluso hasta denunciar y que la pareja se pueda ir a la cárcel si es que ha violado al hijo o la hija o si es el padrastro o la madrastra. Entonces, son temas bien delicados, yo he conocido situaciones incluso de mamás que se han enterado y le han dicho al niño, cállate, no digas nada, aquí queda entre nosotros, y ese niño o esa niña sigue creciendo sometido a la situación de maltrato. Exactamente, no, hay que creerle a nuestros hijos, hay que apoyarlos, teníamos una llamada, la recibimos mejor Jean Paul y le respondemos luego de la pausa. Rosita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola Rosita, qué tema tan triste y tan doloroso. Cuéntanos. Cuéntanos. Bueno, yo estaba muy pequeña, muy pequeña, tendría seis, siete, ocho años más o menos. La hija segunda de mi madre era el esposo de mi mamá. Bueno, lo que él tenía era tocamientos y medios conmigo, ¿no? De tu padrastro, me estás diciendo. Sí, ajá, sí. Y era tan horrible sentir eso, era tan feo, pero me amenazaba, amenazaba a mi hermano mayor también, porque en una ocasión mi hermano mayor como que dio algo, manoseos que él tenía conmigo, entonces este, mi hermano me defendía, ¿no? Y también lo amenazó a él, nos pegaba, nos pegaba, nos maltrataba. ¿Cuántos años tenías, Rosita? Ocho. Ocho años. ¿Y llegaste a contarlo? ¿Pudiste contárselo a tu mamá? Nunca se lo conté a mi madre cuando yo estaba pequeña. ¿Sabes cuándo le he contado? Cuando yo me he casado. Cuando me casé, o sea, no, no me violó, ¿no? Pero ya... Te toca que es una forma de abuso. Sí, pero en realidad me sentía tan mala. Ya, cuando me casé recién le conté a mi madre. ¿Y te creyó? Sí, me pidió perdón, me pidió perdón. Ya ella estaba inclusive separada de ese hombre, porque a él la trató muy mal a mi madre, porque la embarazaba y la abandonaba, la embarazaba y la abandonaba. Era un hombre tan irresponsable y todo. Muy bien. Entonces, pero quedó siempre ese sin sabor de madre e hijo. ¿Por qué? Porque cuando mi mamá salía, yo lloraba, yo no quería quedarme en la casa. Porque yo estaba, yo sabía que estaba el hombre ahí. Qué terrible. ¿por qué no se daba cuenta? ¿Por qué no se daba cuenta ella? Gracias, Rosita, muchas gracias. Gracias por tu llamada. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a comentar el caso de Rosita luego del comercial. Y llámenos, 212-5353. Contar lo que nos ha pasado es una forma también de empezar, comenzar a liberarnos. ¿No? Es duro, pero se puede, creo. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Ya. Muy bien, 8 y 36. Estamos tocando un tema tremendamente doloroso porque la infancia nos marca para siempre. Marca nuestra personalidad, las cosas que nos pasaron, digamos, se van a reflejar de alguna manera en todo lo que nos, en todo lo que hagamos el día de mañana cuando seamos adultos, cuando somos adultos. Estamos hablando con la doctora Rachel Watson y contándonos ustedes sus historias al 212-5353. Hemos recibido la llamada de Rosita que dice que fue, si bien no hubo una violación, sí, su padrastro la tocaba, la manoseaba, se sentía súper incómoda, ella tenía creo que 8 años, dijo, y él le pegaba, la tocaba y cuando su mamá salía de la casa ella sentía una desesperación y decía, ¿cómo no se da cuenta? ¿No? Y ese dato es bien importante, Laura, porque los papás también tenemos maneras de darnos cuenta. De por sí, cuando sentimos incomodidad hemos dicho que algo pasa, pero también podemos observar, es muy común que los niños que están siendo sometidos a este tipo de abusos empiezan a tener cambios en sus conductas, se vuelven más irritables o de repente ya no duermen bien o ya no tienen mucha hambre, algo cambia en nuestro niño. Entonces, si nosotros tenemos un nivel de comunicación y confianza cercano, vamos a ser capaces de darnos cuenta que algo le pasa. No precisamente saber qué, pero algo ocurre y cuando sospechamos que algo ocurre lo que sigue es averiguar qué ocurre. Pero si nosotros estamos ajenos a las conductas que está teniendo y a las señales que nos da, porque los niños a veces no lo dicen verbalmente pero lo dicen con sus acciones, que algo grave le está pasando, entonces ahí los adultos somos los que estamos en falla total. y que muchas veces podemos decir, ay, está cerca de la adolescencia, Dios mío, ay, qué mal le ha, no, se ha rayado con la adolescencia o bueno, o tiene mal carácter y no es eso. De repente le está pasando algo tremendamente doloroso, fuerte, que no se anima a contar y lo está expresando de esa manera. Entonces, como papás tenemos que tener mucho ojo porque hay señales, como nos dice la doctora. Con respecto, para cerrar la llamada de Rosita e ir con la llamada de Manuel, ella se lo contó ya de grande a su mamá, ¿no? Y le ha quedado, me dice, como un sinsabor, así lo expresó. En el caso de Rosita, necesita una ayuda psicológica, aunque hayan pasado muchos años y ya se lo haya contado a su mamá. Sí, necesita una ayuda psicológica, es más, hay personas que llegan a tener 60, 70 años y siguen con el trauma porque lo que se ha vivido es un trauma, esa es la palabra, es un evento tan fuerte, tan difícil de procesar, sobre todo por la edad, bueno, en realidad cualquier edad es terrible, pero un niño o una niña ni siquiera entiende lo que le está pasando, no puede ni siquiera ponerlo en palabras, entonces es un trauma tan fuerte que muchas veces lamentablemente queda para toda la vida. Para toda la vida y hay que tratarlo y hay que conversarlo y si es con un especialista mil veces mejor. Vamos con la llamada de Manuel. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola Manuel. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Te escuchamos, cuéntanos. mi historia, bueno, yo estaba 38 años, ¿no? Bueno, Alíso me fue mi primo amigo, más o menos yo tenía, pues, más o menos 6 años, yo supongo que él tenía unos 18, por ahí. ¿Y tú 6? ¿Tú 6 o 16? Yo 6. 6 añitos, ya. Bueno, este, yo fui a buscar a mi amigo, ¿no? Que era el primo de este hombre, ¿no? Sí. Y bueno, me hizo entrar, ¿no? Bueno, pensé que era un momento normal, ¿no? Un niño nunca debe imaginarse, Pero, bueno, sí me hizo daño en ese momento, ¿no? no quisiera especificar, obviamente estamos en una línea abierta, ¿verdad? Pero sí, sí me hizo daño, sí me tocó, bueno, sí, este, me hizo daño en ese momento, ¿no? pero nunca le conté a nadie, nunca hasta la fecha, ¿no? Ahorita yo tengo dos, como otros hijos, a los cuales sí los quiero, y los cuido mucho, porque sé que es un evento que pasa, en el momento menos he pensado, ¿no? Y bueno, yo, como le digo, nunca le conté a nadie, nunca, nunca, etcétera, yo creo que hasta cinco puntos lo superé, ¿no? En el aspecto de que, bueno, estudié, no, terminé un par de carreras técnicas, lo hice solo, Escúchame, Manuel, hay algo que me parece muy importante, antes de que te vayas, que nos digas, ¿por qué nunca lo contaste? Porque a los papás, nos encantaría que nuestros hijos, al primer problema que tengan en la vida, acudan a nosotros, ¿por qué no fuiste y se lo contaste a tus papás? Yo creo que en ese tiempo, nunca entendí nada, yo creo que en ese momento, nunca pensé que lo que pasó era bueno, era malo, a pesar de que me lastimó, físicamente, yo creo que usted me entiende, este, pero no, no se me dio por contar, ahora, ahora, a la edad que tengo, le conté a mi pareja, a un modo, a un grusto modo, pero yo sé que ella, no me cree, de repente, porque, bueno, con mi forma de ser, qué sé yo, de verdad, de verdad, es que era decente, sí, no, y me acuerdo que era bastante rebelde, pero nunca me venía a contar, ahorita, porque ya, yo creo que ya es un tema que yo quiero borrar, borrar, pasar la página, como se dice, pero yo creo que, así como comentó la doctora, es un trauma, es un trauma, lo pienso y lo recuerdo todos los días, ¿no? Es, porque, bueno, lo muy aberrante que pueda hacer esto, este, bueno, una mojercita, lamento decir esto, no creo, no quiero que se tome mal, obviamente, una mojercita es una mojercita, y yo siempre, siempre lo voy a hacer, ¿no? Pero yo creo que un varoncito, un niño de seis años, yo creo que es lo más, lo más, este, odioso, ¿no? Muy bien. Por decirlo de una manera, se puede hacer. Gracias, Manuel. Quédate escuchando, porque es importante el mensaje que te puede dar la doctora. Manuel tocó varias cosas, eh, importantísimas, se entiende, por lo que nos dice Manuel, es que sí, él fue violado, ¿no? Eh, un niño de seis años violado por un hombre de 18, debe ser terrible, ese momento, ¿no? Por supuesto. Y hasta el día de hoy tiene 38, nos dice que no se lo puede olvidar, se lo recuerda, por un lado dice, siento que lo he superado, pero por otro lado, todos los días se acuerda de eso. Claro, eso es parte del estrés postraumático, una vez que una persona sufre un trauma, en este caso, un abuso sexual, eso queda impregnado en la memoria, el evento es tan fuerte que queda grabado, entonces, las personas, por más que pasen años del hecho ocurrido, lo recuerdan como si fuera ayer, y además vienen los flashes, los recuerdos a la mente de un momento a otro, en cualquier circunstancia, estás trabajando, estás con tu familia y pum, vienen, ¿no? Por eso es bien importante el apoyo terapéutico, porque va a ayudar también a darles estrategias, a que puedan manejar esos recuerdos, y poder ponerlos en el pasado, y no en el presente, es muy difícil, muy difícil, y algo importante que dijo Manuel también es, él no se había dado cuenta de lo que pasó hasta más grande, y eso ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Los niños no tienen el nivel de comprensión para entender qué es lo que está ocurriendo, y a veces no pueden ni siquiera reaccionar ni defenderse, por eso como adultos tenemos que estar muy alertas, dónde los dejamos, con quiénes los dejamos. Dos cositas más antes de terminar, me dice Jean Paul que hay decenas de llamadas, pero lamentablemente tenemos que ir cerrando el tema, porque tenemos otros invitados que también nos están esperando, pero vamos a seguir conversando de este tema en otra oportunidad. Dos cositas, una, muchas personas que son abusadas, en el fondo de su corazón sienten cierta culpa, porque creen que pudieron hacer algo y no lo hicieron. Es decir, ¿por qué no salí corriendo? Por ejemplo, ¿por qué no le conté a mis papás? ¿Por qué me quedé quieta o quieto y no hice nada? ¿No? Y eso genera culpa. ¿Qué les podrías decir a estas personas? Ahí es bien importante tratar de entender que en ese momento y en esa circunstancia, si tú sufrís un abuso sexual y eras niño, no estabas en la capacidad de reaccionar como si fueras adulto. Entonces, ahora que eres más grande y dices, ¿por qué no salí corriendo? ¿Por qué no avisé? Es el razonamiento que tienes ahora, pero cuando eras niño no lo tenías. Entonces, no tienes que echarte la culpa de algo así. Tú eres un ser humano valioso. Independientemente de lo que te haya ocurrido, eso no te hace menos persona. Y sí, es comprensible que todavía estés con dolor y tienes que buscar la forma de sacar ese dolor lo más posible, buscando con quién hablar, buscando también técnicas que te ayuden a mitigar el dolor. Por ejemplo, hay personas que cuando están muy angustiadas, están en su cuarto, es lícito de repente gritar o golpear una almohada porque estoy con cólera. Pero si me como todo eso que siento, me estoy dañando más. A mí me parece que hablar, sacar, contar, claro, no hay por el mundo contándoselo a todos. A gente de confianza. Pero a gente de confianza, a tu esposa, a una amiga o amigo muy cercano, y sobre todo a un especialista, alguien que te pueda acompañar, que sepa, que ha estudiado, que ha visto otros casos, es liberador, puede ser realmente liberador. Muchas veces cuando para un hijo, una hija, o para nosotros mismos buscamos un psicólogo, un psicoterapeuta, nos preguntamos, ¿es mejor un hombre o una mujer? ¿Quién nos puede entender mejor y llevar mejor este proceso? ¿Qué nos recomiendas, Rachel? Cuando no ha habido ninguna situación de este tipo, es indistinto, te puede ayudar un hombre o una mujer. Pero cuando hay una problemática específica, en la que el otro sexo representa una amenaza, porque he vivido ya una situación, y no puedo estar en confianza, es recomendable que sea, por ejemplo, si fue una niña abusada por un varón, pues que la psicóloga sea mujer, igual el psicólogo varón. Ahora, a estos niños es muy difícil también volver a confiar, y para la familia volver a confiar. Y si es un hombre abusado por un hombre, entonces sería mejor una mujer. Sería ideal que no sea una persona que le pueda evocar, aunque sea por asociación del sexo, o del sexo, o simplemente hombre o mujer, que puede ser un posible agresor. Ahora, lamentablemente estamos en un momento en nuestra sociedad que está tan enferma, que actualmente, lamentablemente, y me da pena decirlo, puede ser un agresor, igual, mujer con mujer, ¿no? y no necesariamente es garantía que sea mujer que no agrega a un niño pequeño sexualmente. Bueno, es terrible, es terrible. Ningún niño debería ser lastimado, jamás, jamás, pero pasa, lamentablemente, este mundo de miércoles que vivimos, de verdad. Pero hay formas de salir adelante, vamos a seguir tocando este tema, porque sentimos que hay muchas personas que necesitan ser escuchadas, necesitan un consejo, un especialista, que necesitan compartir ese dolor que sienten y bueno, entre todos nos podemos escuchar, acompañar, aconsejar, aprender y superar. Gracias, muchísimas gracias, Rachel. De nada, Laura, encantada. ¿Dónde te pueden encontrar? No sé, redes, un número de teléfono, consultas. En mi correo, en mi correo, rachelwatsondelucci arroba hotmail.com Y te pueden escuchar, por supuesto, en RPP. Todas las tardes, de lunes a viernes, de cuatro y media a seis, en Sin Vueltas. Muy bien, gracias, Rachel. Muchísimas gracias, nos vamos a una pausa, y enseguida regresamos con más. Gracias, y nos vemos en el próximo video. Gracias,